Dentro de las instituciones más reconocidas a nivel internacional en la música, está sin duda la academia que otorga los premios Grammy. Desde que se entregó por primera vez el Grammy hace 62 años, este famoso gramófono dorado se volvió un reconocimiento súper codiciado y de gran prestigio en la música. Y claro, además del original Grammy americano, existe desde el año 2000 el Grammy Latino. Sabes que tú, como artista o profesional de la música independiente, ¿podrías formar parte de la Academia del Grammy Latino? Podrías no solo inscribir tu música o la de tus artistas, sino acceder al sistema de votación y tener voz y voto en los premios que se entregan anualmente.